Es el arma que estaba ante el modo Warfare 1 Que eso era un pudo franco de mierda que tú te hacía click con ellos Y de verdad que... En el momento que me hacía click con eso Sonreía De verdad Literalmente pepo happy De esto que decías Esto es lo que quería yo Y ya está, sabes bueno PERO 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 Para esa Ahí se me operé que la han nerfeado Y ahora pues bueno Parece el arma que usas Para cazar patos Parece Aison Y claro Ahora hay otro SPX Que es mejor, pero tienes que subir la LSP Y yo no me pienso hacer Bajas en el suelo ¿Qué? 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 Ayúdame a tirar el puto avión de... ...de... ...de Estado Unido Ahora ya está Vale A existencia de destrucción A tope Nuestro UAV esta sobre la zona Me he comido una mina, me la has soplado, pero me la has soplado, que flipas, o sea, o sea, me la he comido y le he dicho, esto es la madre patria, es el pan del cadavilla. ¿Qué? ¡Coño! Hola, perdón, pero robaste la baja, ahí tiene alguno de delante. No, no tengo a nadie. Hay un, hay varios, hay varias, mira, ahí tiene uno. Hay de verdad. Muerto. No pienso marcan más. Sí, no, no, lo he matado, lo he matado yo, de hecho. Vale, bien. Por detrás. ¡Vuevovovovovo! ¿Dónde? Vale. ¡Corre! Vale. Solicito un vuelo de reconocimiento. Vale. Te acompaño con el UAV. Sí. ¡Hostia! ¡Un UAV con toda gente, chaval! ¡Poná! Ah, hay uno literalmente en alfa. O sea, he saltado encima del enemigo en plan. Hola, hola. Tiene un poco de za. Ahí estoy yo. Perdona, me he apagado un poco de azúcar. Es que he saltado en frente suya, ¿sabes? Y digo. Tan malo no será. ¿Sabes? Así en plan. He saltado a su lado. No me ha dicho nada. ¡No! ¡No!